A ver, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta asesoría con Nancy Incixta. Vamos a comenzar, si quieren, con, veíamos que existen tres tipos de futuros en Nahuatl, ¿verdad? Está el futuro, es un solo tipo de futuro, se llama futuro perifrástico, pero este futuro puede estar dividido en tres, como en tres tiempos, por así decirlo. En aquel futuro que está próximo, que nosotros estamos realizando una acción para que se lleve a cabo, en también un futuro lejano, por así decirlo, está lejos, que usted no se lo imagina todavía, y el futuro simple, ¿no? El que usted ocupa para, me bañaré, me cambiaré. Entonces, sobre esos tipos de futuros podemos comenzar a platicar. Déjenme activar la pizarra. Entonces, no sé si tendrán alguna pregunta de entrada, o hacemos tal vez algunos ejercicios. Bueno, entonces, yo pienso que hagamos algunas, algunos ejercicios. ¿Les parece si yo les digo en Castilla la oración? Y ustedes intentan hacerla en Nahuatl. ¿Sí? Puedo escribirles aquí, Nancy Incixta nos va diciendo si está bien o está mal la oración, ¿verdad? Entonces, vamos a poner... Tenemos aquí las tres. Les voy a poner las tres para que vean cómo los diferentes... Diferentes... Porque ahí se van a usar diferentes tipos de futuro, ¿verdad? En... Con el mismo verbo. Vamos a poner, por ejemplo, también... Comencemos con esos. ¿Cómo lo diríamos? No puede ver. Oh, ahorita sí. Ah, es que ocurre de que uno puede mover. Ah. Sí, se puede mover. Ah, ya te lo voy a pasar. No, pero no me dejan. Bueno, ahí está, chiquito, ahí está. Puede hacerle zoom también. Si está desde el celular, le puede hacer así con los dedos. No, estoy en la computadora. Entonces, abajo hay como una lupita. Sí, sí, para Dios, chamazanilla. Ah, ahí está, ya lo puse. Excelente. Bueno, vamos. ¿Cómo podríamos hacer las tres oraciones? Bueno, las seis. Las primeras tres. Me bañarí. Eso no es la me bañarí. Ah, yo te uso el muta más. No, no, no. No, el verbo es maltía. Ajá. La segunda es... Sí, la segunda sí. Sí. Ni yao, ni ma huil... Ni... 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 Ni ma... No, ni ma huiltía, no. Ni... 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 Ni maltía. Ni maltía. Ni yao, ni maltía. Ajá. Porque ahorita se va a bañar usted. Al río, está bajando, está... Va a su baño a bañarse. Sí. Nos falta el primero y el tercero. El primero es... Ni un ni maltía. Ajá. Ni un ni maltía. Porque se va a ir a... Se bañará, vean. Me bañaré. Y el tercero. Sí, a bañar. Ni asnegui. Ni asnegui, ni maltía. Ni asnegui, ni maltía. Ajá. Ni mal títi no se puede, ¿verdad? ¿Cómo? Ni maltíti. Eso. Maya abuelitina. Dame castanería. Ni maltí. Ni mal títuga. Ni mal títuga. Porque ya me he bañado. Ni animal. Puede decir, ni maltíja o ni mal títuga. Ni mal tíja, pues, más fácil. Ni mal tíja. Porque ya se ha bañado. Ya me he bañado. Sí. Ayú. Qué ciudad. Sí. Vamos con... Los de abajo son iguales. Si ya pudieron hacer los primeros, son iguales los de arriba. ¿Cómo nos queda? Es tú. Aquí es tú. No está escrito, pero es tú. Tú comerás. Sí. Sí. Ah. Sí. Tíotitacu. Ajá. Porque va... Comerá. En futuro. Y si se dirige a hacer esa acción, ahorita va a comer. y si va a ir porque se está programando tal vez el fin de semana la otra semana va a ir a comer tal vez a un restaurante, un lugar ¿Qué dijo Enrique verdad? El Tiaz Negui Tiaz Negui, ajá Ella propia dice Y ese Tiaz Negui también se puede usar como él quiere ir Sí, es como la unión de esos dos verbos pero ajá se traduce como irá, irás porque de hecho está incluida como el deseo de querer ir porque solo nos estamos programando para hacer esa acción pero no sabemos la verdad porque yo puedo decir ni a Znegui ni Tacua pero no sabemos qué vaya a pasar en estos días o sea yo quiero pero no sé si se va a llevar a cabo o no la acción Sí Ahí hay otro cambio, puede decir No hay otro cambio, puede decir No hay otro cambio, puede decir No hay otro cambio, puede decir Quisiera 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 Y ellos que lo digan en Castilla y nos pasamos a otra cosa. Yo voy a decir, por ejemplo, vamos a ver, ni asnegui ni pachaluamuang. Yo diría, vamos a ver. Vamos a ver. Y Yau, y Maltia Nguan, creo que oí yo. Vamos con, vamos a poner. Yau, y. Muguan es. Muy bien, tenemos, pongámosle. Nyuni Nehnemi Iguanhuang. Xinoksei. Maha Nyuni Pacharoa Maria. San Maria, oi? Maha Nyuni Pacharoa Maria. Muy bien. Nancy, fíjese que se le oye bien suavecito. Huetziat, gané. Nyuni, Nyuni Pacharoa Maria. Nyuni Pacharoa Maria. Nancy, pero se le oye muy suavecito. Huetziat, gané. O yuwagi. Nyuni Pacharoa Maria. Yasnegui. Ah, no recuerdo lo que dice. ¿Qué le pasó? Vamos a poner otro. Eh. 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 Vamos a poner. Eh. Vamos a ver. Yasnegui. Vamos a poner aquí. María. Yasnegui. María. Yasnegui. Y. 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 Nancy, es que se oye. Se oye un ruido. Con usted. Está lloviendo por allá. No sé qué le está pasando. Bueno. Bueno, tenemos estas oraciones. Eh. Tal vez en eso se. Se arregla. Eh. Lo puede leer en la. En la web. Y después usted. Dice en castilla. ¿Qué significa? Nancy, fíjese que casi no se le oye. Se oye un ruido. No sé si le pueden ayudar. O si es porque está lloviendo. No nos oye. Nancy insista. Es que fíjese que. Se oye un ruido bien feo. No le podemos oír muy bien. Tal vez le puede decir a alguien. Si. Le ayudan. Nancy insista. Ah. Si le ayudan con. 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 Con el celular. Tal vez algo pasó. Pero. Bien. Ya tenemos aquí unas oraciones. Compañeros. En lo que. Se arregla el problemita. Eh. Lo lean en náhuatl. Y lo dicen en castilla. Ok. 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 Voy pues. Voy a tratar la primera. Ni as negui. Ni pasalua. Mouan. Yo iré a pasear contigo. Así está bien. Muy bien. Sí. Iré a pasear contigo. Ajá. Muy bien. Eh. Ajá. Ni as negui. Ni pasalua. Gamuchan. Yo iré a pasear a tu casa. Ajá. Ajá. Están apagados. Tal vez le puede decir a alguien. Que le ayude. Por favor. Vamos con las demás. Uy. Luce grande. Ahí está. Luis. Luis. ¿Quieres casarnos? No. Si quieres. A ver. Sí. Pero no te escuchamos. Ahí estás. Sí. No. Es que tengo un montón de programas abiertos en mí. Eh. Estoy tratando de traducir estas cosas y buscando el diccionario. Así es. Ah. Y. 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 iremos iremos a ese nosotros, ¿verdad? vamos a bañarnos contigo ¿así? sí vamos sí en el río a todos juntos vaya ni un y necnemi y guanjuan voy a caminar con Juan sí como caminaré ajá para que el voy nos quede con el niya ajá sí dos entonces ni un y es es voy a o es el el otro es el futuro de una sola vez pasear pasear ajá de una sola pasear pasar no sé cómo decirlo no sé pasearé pasearé yo pasearé en la a la casa de María ajá sí pasearé en la casa de María sí tengo una pregunta aquí te me hacen en el new ese podría decir como dicen buir o no es buir o no es lo mismo buir a pasear no será eso ah no no porque en ese caso sería el niasnegui niasnegui como el niasnegui ajá ay que buir voy a ir a comprar ajá el niasnegui el jasnegui ese que está ahí también María vir este ya lo dijiste Luis el o ya lo borrán no no se borró sí ya lo ya lo traducí ok así esto sí ah bueno entonces sería María yasnegui eh tagúa así tagúa catianguis tagúa tagúa catiangue ahí voy yo con la carta más siempre María irá irá a comprar al al a la tienda al al mercado ajá sí sí muy bien Nancy insista pida ayuda por favor tal vez le ayudan a conectar otra vez la llamada bien eh porque no le oímos Nancy insista si nos está oyendo aunque yo creo que no nos escucha porque yo le hablaba y no 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 nos escuchaba déjenme ver a escribir bueno seguimos eh vamos ahora con eh teníamos también la forma en cómo pasar un verbo que es transitivo a intransitivo de eso podemos hablar eh con un futuro ahí es práctica verdad porque no hay como como algo yo pienso que se entiende solo es de ir practicando y practicando eh con para convertir un verbo transitivo en intransitivo nosotros en clase veíamos que habían dos formas la primera de ellas es agregarle ta a el verbo sí pero cuando yo le agregaba ta al verbo pasaba algo no solo se me convertía el verbo en en intransitivo sino que la acción transitiva quedaba en secreto sí no sé si se recuerdan de eso pero ya no se dice ya no se especifica y eso puede ser por dos razones porque nosotros ya sabemos de lo que estamos hablando o porque no queremos que otra persona nos escuche y que se entere de lo que estamos hablando sí entonces tenemos por ejemplo veíamos por ejemplo el nicmaga vean yo doy algo ¿sí? pero si yo le pongo en lugar del marcador de objeto que es la k o el y un ta ese verbo se me vuelve automáticamente intransitivo entonces yo digo nahani tamaga yo doy pero ¿qué? no sabemos ¿qué? no vamos a decir ni tamaga yo doy es secreto probablemente sea algo que nosotros ya sabemos o algo que pues no que que no queremos que otra persona escuche a veces hablamos así ¿verdad? le decimos lo vi y no decimos de quién tal vez estamos nos está oyendo alguien ¿verdad? y le escribiste sí sí le escribí decimos y solo entre nosotros sabemos a quién o qué ¿verdad? ¿sí? no lo queremos hacer público no queremos tal vez que la otra gente se entere para eso nos 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 funciona este déjenme voy a voy a preguntar a ver si le pueden ayudar a Nancy Insista tal vez no han visto el mensaje jajaja ah ya por eso es sí vaya está bien vamos a estar aquí conectados por si pasa bueno gracias está lloviendo muy fuerte dice bueno vamos a seguir a veces pasa rápido bueno entonces esta era una forma de 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 convertir los verbos creo que creo que esa es la más fácil ¿verdad? de 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 todas y había otra forma también en donde veíamos por ejemplo que el marcador de objeto es decir la K o el GUI se puede sustituir por el objeto ¿sí? esta K o el GUI se llama marcador de objeto ¿por qué? porque hace mención a un objeto pero se puede sustituir por ese objeto del que estamos hablando ¿sí? entonces también a esto cuando nosotros unimos a esto se le llama aglutinación aglutinación entonces por ejemplo si yo me dedicaba veíamos ¿verdad? si yo me dedico por ejemplo a hacer casas soy albañil por ejemplo en lugar de decir na ja ni chihuahal o se gal yo digo na ja ni gal chihuahal yo casas hago de una vez más fácil si yo digo por ejemplo na ja ni chihuahal yo hago tortillas ¿sí? de una sola vez na ja ni tamal chihuahal yo tortillas hago de una vez y si yo digo por ejemplo na ja ni gugumutsin chihuahal ni gugumutsin chihuahal yo pupusas hago o si hago zapatos na ja ni gac ah no pero ese mejor vamos a hablar ahorita entonces aquí ponemos el objeto directo ya se desconectó ponemos el objeto directo en lugar del marcador de objeto ¿sí? y pero aquí hay una pequeña excepción cuando el marcador de objeto tenga terminación vocal más t o t más vocal como cualquier sustantivo que termine en vocal más t o t más vocal se reduce casi siempre va a perder su última consonante su última sílaba entonces por ejemplo ya sabemos que la palabra cacti por ejemplo cuando le ponemos un posesivo cuando ponemos un posesivo también estamos aglutinando por eso es que cuando yo le pongo nougat pierde el t sí decimos nougat cuando tenemos la palabra cuella también cuella cuando yo lo aglutino me queda nougue si pierde su última sílaba tenemos por ejemplo la palabra por ejemplo cuahuil un árbol imagínense que es un árbol que está en su casa es de su propiedad ¿verdad? entonces usted dice nouguau ¿sí? ¿qué es lo que pierde? la mayoría pierde su última sílaba ¿por qué? porque termina en vocal más t o t más vocal mi cerdo mi cerdo ¿verdad? guiame es mi cuche mi cerdo nouguiam ahora con guiame pasa algo bien interesante porque no nos puede quedar la m entonces ¿qué hacemos? en lugar de decir guiame porque no hay ninguna palabra en la voz que termine con m le ponemos una n nouguiam nouguiam con n mi cerdo olla gumit termina en vocal más t usted dice eh nougum ¿sí? mit pero también termina en m entonces no podemos decir nougum entonces lo cambiamos por una n nougum nougum mi olla entonces ¿qué pasa? ¿por qué estamos hablando de estos cambios que tienen estos uno más sinti maíz vea en la mazorca nusin ¿sí? para que vea que esto todo cambia cuando tiene terminación ah no antes de pasarme a lo que les iba a decir hay unas excepciones pero no son excepciones como tal sino que son raros por ejemplo mashtat que es el calzón el calzoncillo ¿sí? cuando yo digo nu cuando lo aglutino mashtat lo podemos decirlo así entonces ¿qué va a pasar? separemos la palabra mashtat para estudiarla bien nu mashtat ¿sí? no se puede entonces usted dice ah le tengo que quitar la última sílaba tampoco se puede leer nu mashtat no se puede entonces ¿qué hacemos? no podemos quitarle su última sílaba entonces ¿qué hago? lo voy a sustituir voy a quitarle la t porque la t es el problema y le voy a poner una doble u nu mashtat mi calzón mi calzoncillo hay otras palabras así también como por ejemplo guzgat collar ¿sí? yo miren acá la palabra guzgat ¿qué voy a hacer si le quito at? a guz me queda guz ¿cómo le pronunciamos eso? no se puede entonces digo yo bueno voy a regresar la letra que le quité pero sí elimino la t porque la t es la que no nos gusta y le ponemos la w nu guzgau mi collar mi collar tenemos el fuego también el fuego usted dice ah es mi fuego ¿sí? pero ¿qué pasa si yo le quito la última sílaba? ¿qué hago con la t? nada no podemos decir ¿vea? entonces no le puedo quitar la i y la t le quito la t que es el problema y le agrego w nutiu ¿sí? entonces en resumen ahora ¿sí? diga ¿cómo se llama a esto que a esta función que está enseñando ¿cómo se llama? aglutinación sí sí creo que es aglutinación aglutinación porque aquí es bueno aquí de hecho es es ponerle posesivo posesivar posesivo es la posesión sí cuando usted está poniéndole un posesivo a algo ocurre esta pérdida pero a eso voy también ocurre también cuando usted lo hace con una aglutinación en verbos por ejemplo yo me dedico a hacer ollas sí entonces yo digo nahanik shiwa gumit por ejemplo lo normal vea yo hago ollas pero en ese caso yo pudiera decir ni gum ¿por qué? yo no voy a decir gumit porque yo aquí lo voy a poner en medio de una palabra estoy aglutinando ahora y usted dirá pero si la palabra era gumit ¿por qué está poniendo gum? porque le quité su te la i y no podemos dejar gum sino que nos queda gum entonces yo digo nahanik gunchiwa yo hago ollas y si yo hiciera zapatos sí nahanik shiwa gaktiwa pero acá también yo diría nahanik gaktiwa shiwa yo zapato entonces cuando el objeto que queramos aglutinar tenga esta terminación pues sabemos que va a perder su última sílaba si es que la pierde o vamos a agregar una w no sé cómo estamos ahí o sea que la palabra cuando termina termina en vocal y consonante ¿verdad? en este caso y ti perdón si la la i y la t no sería t vocal más t o t más vocal solo en estos casos hace un cambio la vocal puede ser cualquiera pero tiene que ser t vocal más t o t más t más vocal entonces cambia la e la m cambia a n y cuando es que cambia a la w cuando la palabra no no se puede pronunciar porque veíamos por ejemplo mashtat no 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 íbamos a poder pronunciar mash o en guzgat no íbamos a poder pronunciar guz o en la t de fuego no íbamos a poder pronunciar el sonido de la t entonces ahí es donde se se cambia ya m más muzgat es no 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 dicen no no Ahora veamos por qué, vea. Ahora, ¿por qué? Porque nos queda muy corto. Suena raro. Entonces, yo pienso que porque queda muy corto. No matau, no matau es, no matau, sí, no matau, hay algún sonido bien raro ahí, no matau, sí, no matau es. Vamos, porque las que sí quedan cortas es mi metate, no, no met, no met, sí, no meo, no met, ah, sí, es cierto, metate. Y mi petate también, no, no. Nupetau, nupetau, no, no, yo creo que sería nupetau, vamos a ver, la verdad es que con esa palabra nunca le he oído con posesivo. Nupetau, nupetau, sí, con pet no creo que quede, Enrique, nupetau, creería yo que es con W, nupet, nupet, nupetau. No, no suena muy bien, nupetau, yo creo que va a cambiar a W, sí, mi petate, mi petate. Yo me puedo una, no, sí, guau. Sí, sí, guau. Aprendí de usted. Ajá. Nupetau, sí, guau. Eje. Guau. Sí. ¿Qué más, qué más? Hay una. ¿Gunet? Oh, no. Oh, eh. Ajá, sí, ajá, el Gunet pasa a ser el hijo de las, de la mujer, por eso se llama Nuguneu. ¿Qué más, qué más? Nuguneu. Nuguneu, dice la señora. Ajá, porque si decimos Nugun ya sería mi olla, por eso es que no puede quedar Nugun. Nuguneu, dice la señora. Ese es mi hijo. Un bebé. Ajá, su hijo. Bueno, te terminan. Bueno. Ajá. Andaba buscando otras palabras, pero son pocas palabras. El frijol también, el frijol también, el frijol, ¿cómo quedaría para ustedes? Ole. Solo este. Nueu. 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 Esta no me la sabía. Nueu. ¿Qué más, qué más? Sí. Ah, elote. Con la comida hay varios. Mi elote, ¿cómo diría? Nueu. Ah. El. El. Nueu. No. El. Y yo, ¿por qué lo pongo en Castilla? Nueu. 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 De los pájaros también, un pájaro. Tutu. Ay. Tutu. No tutu. No tutu. Una culebra también. Pero también tiene el tutu. Tiene de mascotas. Pájaro. El tutu termina con té. Ayú. No es u y té. Y tutu. A ver. Es vocal y té. Porque es cualquier vocal y té. Ajá. Y si le quitamos nutut. Queda muy raro. Nutut. Nututu. Nuguau. Nutugau. También. Mi araña. Y hay varios de mascotas. Vocal té. No sé si ustedes sabían, pero las partes del cuerpo que terminaban en, en, en. No sé si ustedes sabían, pero también, no sé si ustedes sabían, pero las partes del cuerpo que terminaban en, en, en. Puede ser partes del cuerpo humanos y partes del cuerpo no humanos. No humanos me refiero a plantas o animales. También, si terminaban en ti, por ejemplo, esti, que es sangre, estos sufren otro cambio diferente a estos que estamos viendo aquí. Porque cuando yo le pongo un posesivo, nos queda nu es, pero el ti se convierte en you, que es el inalienable. Nu es you, mi sangre. Porque es algo que me pertenece a mí y es muy importante. Eh, o por ejemplo, umit, el hueso. Nu, u, mi, u, mi. Y aquí lo que se fue es la tebea. Nu, mi, u, mi, u. Mi hueso. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, las flores tienen shuchit y tienen ishuat. Si yo fuera una flor, si yo fuera un árbol, sería nushuchiu. Bueno, acá, ah, este es, este es una buena, buen ejemplo. Eh, hagamos la flor, porque la flor puede ser de alguien. Vamos a ver los significados o los cambios que podría tener la flor. Eh, si la flor es mía porque a mí me la regalaron, yo le digo nushuchiu, porque me la regalaron. Indica posesivo. Si la flor es mía porque yo soy la planta, yo digo nushuchiu, porque la planta, la flor nace de mí. Hay otro más, quiero ver. Nushuchiu. No creo que solo esos dos es. Lo mismo la hoja, vea. Una hoja. Eh, la hoja, si es mía porque yo siento que soy el dueño, nushuchiu, pero si la hoja es mía porque yo soy el árbol, nushuchiu, porque la hoja nace de mí, de mi cuerpo. Bueno, en este caso del, del tronco del árbol. Hay una palabra más, nága, es la carne. ¿Sí? Y esto aplica para frutas y verduras. Si la carne fuera mía porque yo la compré, nunagau. Nunagau. Porque yo soy el dueño de la carne. Nunagayu. Porque es mi carne, de mi, de mi cuerpo. Es un pedazo de mi cuerpo. Y la fruta también pudiera decir, vea, nunagayu. O en este caso, nunagayu decimos porque es la carne de la fruta, la carne del pollo, la carne de la res. Entonces, todas las palabras que terminan en vocal más T o T más vocal tienen siempre un cambio. Dígale. Mi computadora va algo trazada, así que discúlpenme si les interrumpo. En esta, nunagayu me perdí. Dice que nunagayu es mi carne. ¿Cómo es? Mi carne, mi pellejo. Nunagayu, su carne, sus músculos, lo que tiene adentro. Ah, lo que está adentro. ¿Y qué dijo de...? Nunagau, si usted la compró. Ah, cuando es carne de vaca, digamos. Ve algo, ajá. Y usted es dueña. Sí. Mis uñas, ¿cómo quedaría? Que se indica que la uña no cambia. Siempre queda con T. Es una palabra extraña. Siempre queda con T. Esa ha sido mi duda siempre. ¿Por qué it's it no cambia? Y siempre dicen no it's it. No it's it. No, it's it. It's it sin T al final. Ajá. Es extraño, pero dicen que no, no, no cambia. Y no sé, siempre me ha dado duda porque debería de cambiar, vea. Pero, pero no cambia. Es bien raro. Padius. Y este, y tampoco se pluraliza, ¿verdad? Aunque sean varias. Ah, sí se puede. No it's it, sí se puede. It's it. Y aquí el plural iría en, 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 en la palabra. Hay otra parte del cuerpo que es igual a esta, fíjese. Déjeme acordarme. En el cuerpo está uñas y hay otra parte del cuerpo que tampoco cambia. ¿Y a ojo? No, ojo sí. Ah, pero hay otra parte del cuerpo que termina en T. Y yo también me he preguntado por qué no, 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 no hace este cambio. Pero no sé por qué la, lo dejan así, vea. Quiero ver qué parte del cuerpo es. Ah, Ixti creo que es. Ixti, el estómago. Ajá. Sí, Ixti, debería de eliminarse, Nui, pero Nui no, no queda. Sí, algo pasa con estas, sí. Pero creo que no era estómago, ah, pues ha de haber una tercera, porque no era estómago. Bueno, pero sí es, es extraño, vea. Eso. La otra palabra de la que me acordé ahorita es Pukti. Ah, ya me acordé también de, de, Tishti también. Pukti es humo. ¿Cómo se llamaría el humo de, de algo? Digamos, si yo fuera la sopa, vea. Y está saliendo humo de mí, como diría mi humo. No, Pukti, no, Puk, vea, ajá, no, Puk, pierde el Ti. Y con el Tishti, aquí sí hay algo bien, bien interesante, porque si... Está el Nutish, y está el Nutishiu. ¿Cuál creen que es la diferencia entre, entre estas dos palabras? Vienen las dos de Tishti. ¿Una es el cerebro, el Nutishiu? Es, 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 no. Ya viene Nancy Insista. No, bueno, Nutishiu sí es el cerebro, pero... No, pero, ajá. Para ponerles más, más, y Tishti, ¿a qué se les, qué se les ocurre? ¿Cuál sería la diferencia entre Nutish y Tishti? Mis músculos, tal vez, no sé, no. No, Tishti es masa, Nutishiu es porque es su masa que usted la hizo. Y Tishti es porque es la masa de algo. Por ejemplo, el maíz se forma, y es, yo puedo decir, y Tishti y Tishti, vea. Y Tishti y Tishti, ajá. Es la masa que se ha formado a partir de algo. Y lo mismo pasa con Tishti. ¿Polvo? Ajá. Nutiu, ya cuando no estemos en este mundo, solo nos va a quedar Nutiu. Y, y, no, bueno, no, nos quedaría, perdón, Nutiuiu. Ajá. No sé si se entiende la diferencia. Nutiu es porque el polvo es mío, tal vez yo lo recogí. Ajá. Y yo soy el dueño. Y Nutiuiu es porque es el polvo que quedó de mi cuerpo, de mis huesos. Bueno. solo está que bonito eso pero muchas gracias nos vemos la próxima semana de nada muchas gracias ya va a ser hora también solo nos vamos a pasar al último tema donde estábamos hablando de los condicionales esta semana veíamos que para hacer un condicional poníamos esquía en singular y esquía en plural y ya decíamos o formábamos un condicional por ejemplo si dijéramos bueno el ejemplo que vimos en clase negnegui quizéramos entonces entonces yo pienso que podemos hacer tal vez un verbo y elijamos uno de cuarta porque los de cuartas tienen otro cambio el cambio es que pierden su última vocal hagamos uno y con eso vamos finalizando pienso ¿Puede ser transitivo o intransitivo? Ajá Ajá Correría Timistitusquía Ajá Bailaría Tapepe Chusquía Tapepe Chusquía Chusquía ¿Qué verbo es Enrica? Tejer Ah pero es transitivo Ah perdón ya es que lo puso en en con el con el Ta Ajá Ajá Muy bien Tejería Tejería Ajá A mí se me cuando lo escuché no caía yo decía pared como estar en Pepe Chusquía ¿Qué más? ¿Qué más? Tigin Napalusquía Tigin Tigin Los abrazaría a ellos nosotros los abrazaríamos ellos ellos ajá más más Antatsuyuniskiya Como que lo freirían Lo freirían, ajá, freirían, sería Y con Yehemet Y Atingwishkiya Y Atingwishkiya Y Atingwishkiya Y Atingwishkiya aquí está muy bien despiojaría despiojar ¿cómo sería despiojaría? bueno, eso quitar piojo vamos Luis despiojaría a ver entonces estoy disculpe, me distraí un poco ¿estamos haciendo un verbo en los tres tipos de futuro o solo con uno? ¿o es algo otra cosa? en el condicional el condicional entonces ¿un verbo transitivo o no? cualquiera, sí yo les había hecho de preferencia uno de cuarta para que le quitaran la vocal pero puede ser cualquiera de cuarta como Mutulua no ¿Tulua? sí, Tulua es transitivo eso ¿o qué es Tulua? no, yo quise decir correr ah, Mutalua o Mutalua sí ajá ni Mutalua entonces ni Mutalusquía yo sería como correría correría sí es que a veces yo dije ah, ok entonces Timutalusquía Timutalusquía Mutalusquía ajá Mutalusquía Timutalusquía 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 Anmutalusquía y mutaluskiat no los traduce yo correría tú correrías él correría nosotros correríamos ustedes correrían ellos correrían sí, muy bien bueno no sé si tendrán alguna pregunta compañeros, si no ya hemos llegado al final adelante Enrique Nancy yo le quiero preguntar mi matata no mata no mata mi petate no pet no pet petate 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 no pet dijo no pet no pet no pet y mi piedra de moler no met no met no met no 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 met ajá o sea pierde la última sílaba si yo puedo decir por ejemplo como era sal 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 te cult ne 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 plato sal ne te cult ne no es es como que estoy yo arriba y y la otra persona abajo que me lo suba sal sal no para no es que sal si es que me alcancen algo que me alcance ajá 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 sí sal nupal sal sal nupal sí ¿qué? ah sí padius nancy eso va está y ah que si existe alguna palabra que sea gashit o nugash gashit yo esa pienso que se perdió esa se perdió porque porque sí existe el 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 mulcashit en otros países ¿verdad? eh el mulcajete que le llaman y es era de origen náhuatl pienso yo que se pudo haber perdido ajit nancy ajit ¿le suena algo? ya no lo sé gashit nancy ¿le suena algo? gashit gashit que más o menos era lo mismo que guaj cal ¿no? sí 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 o bueno ahora se ha sustituido por el tayistic el cashit de méxico es el tayistic para nosotros también ajá sí probablemente ese cambio hubo y por eso no lo reconozco sí para Dios gracias gracias ni agua ni agua sin multas no lo reconozco 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 no lo reconozco